Hola, buenos días. Te saluda el profesor Víctor Eduardo Cisneros Colchado, organizador del Congreso Virtual 2020. Reciba un cordial saludo desde Barranca. Este tutorial es para indicarle el tema del Telegram. El Telegram es una red social que estamos utilizando mucho ya que por ahí entregamos algunas informaciones aparte del correo institucional que es del Congreso Virtual 2020. Si por ahí tienes un compañero, un amigo que no puede unirse al Telegram, te pediría que lo ayudes a compartir el enlace del Telegram y o lo ayudes a ingresar a esa red con la intención que reciba todas las informaciones que estamos haciendo del Congreso, ya que es muy importante tener dos redes que estamos indicando. La primera es el correo institucional del Congreso y el segundo es el Telegram. Entonces, profesores, cuento con ustedes para que ayuden y apoyen a sus compañeros o colegas de educación física que no pueden ingresar a esta red, que es el Telegram. Únelos para así puedan todos recibir la información que quieren. Buen día y los esperamos el sábado con la exposición del profesor Telmo.